Ven, amado Mi templo he preparado Mi lámpara encendida está La tierra está gimiendo Por el que vino y que vendrá Llámalo Ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Quiero verte, quiero verte Quiero estar preparado para verte, para verte Y mi templo ya he preparado Mi lámpara encendida está Y la tierra está aquí riendo Por el que vive y que vendrá Llámalo y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Oh Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo y tu pueblo te llama Ven, 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 ven Y Mesías ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías ven Que tu pueblo te espera Que tu pueblo te espera Te espera Hoy yo veré la profecía a cumplirse Yo veré la profecía a cumplirse Lo que has prometido Cumplirás, cumplirás, cumplirás Tú vienes Tú vienes Te espero, te espero, te espero Amado Amado Todo ojo le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre el Rey Que todo ojo Le verá Todo ante Él Se humillará La creación Pidiendo está Que entre el Rey Que entre el Rey Todo ante Él Te verá Te verá Hey La creación Dime Que entre el Rey Que entre el Rey Que entre el Rey Hey Aquellos que están desesperados por verle Dime, ven, ven, ven Mesías, ven que tu pueblo Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven que tu iglesia te llama Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Venga, amado Mesías, ven Que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y ven, 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 ven Mesías, ven que tu pueblo te espera Tu pueblo te espera Y todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación pidiendo que entre, que entre, que entre Y todo ojo le verá Todo ante Él se humillará La creación, que entre el Rey Que entre el Rey ¿Qué es lo he deseado? Entonces, la creación pidiendo que es